Ya está en comunicación con nosotros el embajador argentino en Brasil, estamos hablando de Daniel Scioli, le vamos a dar la bienvenida porque queremos saber qué pasa justamente en Brasil, donde está por asumir un nuevo presidente. Daniel Scioli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mendoza. Un gusto saludarlo. Marisol Venegas, Sergio Suárez, aquí en Canal 7, en la provincia de Mendoza. ¿Todo listo para la asunción de Lula? Todo listo, gran expectativa y fundamentalmente lo que comenzará el día después cuando él asuma con su nuevo gobierno. Amplias oportunidades, posibilidades para las economías regionales, particularmente para la provincia de Mendoza, no puedo dejar de citar cuando llegó aquí el gobernador Suárez, tuvimos juntos una misión en San Pablo, una cumbre de energía también en el río, y ve los resultados, los avances, la inserción de la economía mendocina en la economía brasilera, con la diversidad de productos, los vinos, el aceite de oliva, recientemente la reapertura del mercado de exportación para pistachos, también todo lo que son las bolsas de papas fritas congeladas que llegan a los supermercados brasileños. Todo esto se va a potenciar, porque estamos avanzando en un acuerdo, estoy aquí en embajada con mi equipo ultimando los últimos detalles, que es lo que se viene, que es lo que se viene, es una mayor integración cada vez más profunda con Brasil, de punto de vista inclusive del turismo, conexión aérea, esos vuelos directos están teniendo un gran impacto entre San Pablo y la provincia, esa pasión que tienen familias brasileras por visitar Mendoza, y también de qué manera se le ha facilitado, por ejemplo, las compras de vinos para que puedan traer aquí, eso le amortiza bastante el viaje, muy buena promoción. ¿Hasta qué punto se habían afectado las relaciones comerciales entre Argentina y Brasil durante la presidencia de Jair Bolsonaro? ¿Y hasta qué punto, cree usted, van a mejorar ahora? No tengo duda que va a mejorar sustancialmente, porque Lula tiene, como ha dicho él mismo, una visión de una relación privilegiada con Argentina, de hecho el presidente Alberto Fernández fue el primer mandatario que él recibió, apenas ganó la elección. Luego, lo que yo siento trabajando día a día con toda su gente de confianza, con las distintas áreas de lo que va a ser su próximo gobierno, en la seguridad que yo tengo, que en este contexto de crisis y la globalización, el impacto en la energía, el impacto en los precios de los alimentos, Brasil, Argentina, junto, un gran acuerdo, tenemos que complementarnos, integrarnos cada vez más en la industria, en toda nuestra cadena agroalimentaria, en obra de infraestructura que mejoren los costos logísticos, en integración financiera, muy importante, para ayudar a fortalecer los niveles de reserva en nuestro Banco Central y que sea un círculo virtuoso de alimentar los dólares para el aparato productivo, a partir que el comercio bilateral con Brasil, piensen ustedes que les compramos más de mil millones de dólares por mes a Brasil, si en lugar de pagarlo inmediatamente con reserva del Banco Central, si instrumenta un swap de 180 días aplicado al comercio bilateral, esto va a hacer que crezca aún más el comercio entre nuestros países. Le pregunto, usted habló de crisis. Pensando como también, un tema que se viene y se va a concretar a la brevedad, es el financiamiento por parte del BNDES de la segunda etapa del gasoducto, el monto que significa los materiales que hay que comprar a Brasil para terminarlo, llámese la chapa acero o los caños, digamos, todo lo que es del gasoducto que se compra a Brasil, hemos avanzado inclusive con este actual gobierno en toda la parte técnica para que esté todo listo y con la decisión y la voluntad política simplemente esto rápidamente. Entonces, ¿qué vamos a tener? La posibilidad de exportar cada vez más gas a Brasil, que lo necesita. A eso les sirve, les interesa, es más competitivo. Está el problema estructural de Bolivia que las reservas de gas están declinando. Entonces, tema energético, tema alimentos, el tema financiero, el tema infraestructura, industria, ciencia, tecnología, turismo, son temas que van a protagonizar la agenda de este renacer que ustedes van a ver con una gran potencia y un gran desarrollo de la agenda bilateral con Brasil. Cortito, le pregunto, en 30 segundos, ¿hay planificado alguna nueva misión comercial de Mendoza Brasil, armada por usted y por todo el equipo que trabaja en conjunto, Mendoza con la embajada? ¿Me puede subir el audio? ¿Cómo, perdón? Le consultaba, cortito sobre el final, si está en los planes realizar una nueva misión comercial de Mendoza Brasil. Sí, claro. Para el año próximo ya hay un plan de negocio, una presencia argentina en distintas ferias de alimentos, de bebidas. Tenemos como gobernador ahí un gran objetivo, una reunión muy importante que él mismo encabezó para desarrollar toqué la cuenca de potasio de río Colorado y la necesidad que tiene Brasil de abastecerse de fertilizantes desde la región, no tienen que ir a comprarlo a Rusia, por ejemplo. Estas son las cosas importantes de la integración, de la decisión política, de fortalecernos, de complementarnos, de integrarnos cada vez más. Embajador, bueno, lo tenemos que despedir. Por sí o por no, ¿se sube a la carrera por la presidencia de Argentina? No, mi gran carrera, mi gran objetivo hoy es esto, que se pueda concretar, soy un hombre a esta altura de mi vida muy pragmático, me gusta ir a lo concreto, no estoy acá por estar, tuve una primera etapa que el objetivo fue reconstruir la relación con Brasil, que Brasil vuelva a ser el primer socio comercial de Argentina, lo hemos logrado y ahora el gran objetivo es este gran acuerdo de integración para que tenga grandes oportunidades para todos los rincones del país y particularmente una provincia que yo quiero mucho, que es la provincia de Mendoza. Muchísimas gracias. Gracias por estos minutos, muy amable.